No se pudo, Graz, no se pudo, no se pudo romper la hegemonía europea de exactamente 10 años, no se pudo volver a ganar un Mundial de Clubes por parte de Sudamérica, no se pudo una vez más. ¿Y qué pasó en este partido? ¿Cuáles fueron las claves para que el Palmeiras, siendo un Palmeiras totalmente diferente del de hace un año, que forza incluso una prórroga, no haya podido ganar el bendito Mundial de Clubes que a Sudamérica tanto le hace falta? Hablaremos de esto. Yo soy Estefania Álvarez y bienvenidos a mi canal. Pero antes de comenzar con el video, me di cuenta de algo, chicos, y es que lo descubrí. El 50% de las personas que ven mis videos no están suscritos a mi canal de YouTube, y eso es injusto, chicos, eso es hacer trampa, así que vete en este momento al botón de suscribirte y suscríbete en estos momentos a mi canal de YouTube si todavía no lo has hecho. Y si ya estás suscrito, ve ahora mismo al pulgar arriba, porque como siempre este video va a estar bueno, este video va a estar bueno, como todos mis videos. Entonces, dale like si ya estás suscrito, y si no estás suscrito, por favor, suscríbete. Es gratis, no te toma ni un segundo, ni medio segundo, creo que te toma suscribirte. Aparte que me ayudas un montón en mi canal, ya lo sabes, suscríbete ahora mismo. Te espero. Ahora. Quiero destacar también que en este video voy a hablar un poco más de lo colectivo, o mejor dicho, voy a hablar enteramente de lo colectivo y no tanto de lo individual. Factores individuales muy puntuales, como lo del One, el momento de Kai Havers en algunas circunstancias, ok, valen, son fundamentales, pero me parece que lo colectivo es lo que más tiene que ver en un partido de semejante magnitud como este. Así que, más que nombres, más que individualidades, voy a hablar acerca del rendimiento colectivo de ambos equipos. Muy bien, chicos, tuvimos esperanzas en el Palmeiras du Brasil, el Big Champion du América du Sul, pero no fue posible una vez más. Sin embargo, ¿cómo se desarrolló ese partido? ¿Cuáles fueron las claves tanto del Chelsea como del Palmeiras para el resultado final? Porque déjenme decirles algo. El Chelsea, la verdad, que jugó un partido muy discreto, bastante discreto. No voy a decir malo, pero sí demasiado discreto. El Palmeiras me emocionó más en fragmentos del partido que en el mismísimo Chelsea. Y esto también se debe de que el Chelsea se quiso refugiar muchísimo más en lo táctico que en el fin del compromiso que era superar al rival. Chelsea fue extremadamente táctico y metódico en ese compromiso. El equipo de Thomas Tuchel queda de esta manera con más de un 70% de posición del balón y con muy pocas ocasiones claras de cara al gol. Vamos a ser sinceros. Si Palmeiras generó pocas ocasiones, Chelsea generó también muy pocas ocasiones claras que no estuvieran al borde de la silla. La verdad, muy pocas. E incluso el Palmeiras en algún momento supo neutralizar muy bien los ataques del Chelsea. Sobre todo en el primer tiempo. Y eso sí se lo voy a preguntar mucho a un Palmeiras que es experto de saber neutralizar los ataques del rival. Abel Ferreira tomó los errores de hace un año que lo pusieron en una pésima posición por parte de Conmebol en el Mundial de Clubes y terminó siendo un muy meritorio finalista que incluso pudo merecer muchísimo más. ¿Cuáles fueron las claves de Abel Ferreira para complicar a un equipo tan bueno y tan lleno de estrellas como lo es el Chelsea? No es suficiente con neutralizar el ataque del rival. También el equipo tiene que saber cómo responder en ataque y eso es algo que el Palmeiras a mí me demostró cuando ganó la final ante el Flamengo, que eso lo pueden ver en el video que hice al respecto. El Palmeiras hizo un gran cambio en lo que respectaba a su ataque. El Palmeiras ya no es un equipo netamente defensivo, chicos. Ya no lo es. El Palmeiras es un equipo que se ha vuelto letal y si no conseguía el Palmeiras poder llegar al área rival por medio de jugadas intentaba generar alguna pelota parada que le surtiera efecto y efectivamente así lo fue. Por medio de un centro que luego termina en una mano un poco controversial en el equipo del Chelsea se genera esta ocasión de lanzamiento desde el punto penal que de manera estupenda Rafael Veiga convierte en gol. Un plus en el equipo del Palmeiras para mí es de buscar alguna alternativa, adelantarse en el resultado, cosa que en el Chelsea veía muy poco y más se quedaba pensando el Chelsea que en ver cómo resolver la situación. Luego el partido se volvía, a ver, un poco friccionado, un poco estático en algunos aspectos y no tan emocionante como algunos esperábamos hasta que llegó la prórroga. En la prórroga se puso un poco más emocionante la situación pero no sé, me convenció un poquito más el Palmeiras en lo que respectaba al aguante del partido y del resultado para forzar una definición desde el punto penal. Se notaba un poco el agotamiento en el Palmeiras, sí, y además también se notó la diferencia física entre el Chelsea y el Palmeiras. Mientras el Palmeiras poco a poco se le iba agotando la gasolina intentando forzar una definición desde el punto penal que para mí merecían que el partido llegara hasta ese punto porque creo que el Palmeiras aguanta muy bien el partido. Ojo, aguantar no es igual a poner el bus o a, como dicen en algunos lugares, ratonear. No es lo mismo y hay que saber hacerlo muy bien. Me parece que el Palmeiras lo estaba haciendo bien. Pero el Chelsea en su muy amplia experiencia en competencias muy importantes porque en Inglaterra no solamente importa la Champions sino también importan las otras competencias que se juegan. En ese país el Chelsea me parece que tuvo la personalidad que de pronto el Palmeiras no tuvo para buscar adelantarse en el marcador. También surge una jugada un poco polémica en lo que respectaba a un penal que convierte de manera muy buena Kyle Havers, quien fue el héroe también de la Champions League pasada que ganó el Chelsea. Pero más allá de eso, sí se le notó un poquito más el empuje y las ganas de querer sentenciar el partido dentro del partido en sí y no en los penales más del Chelsea que del Palmeiras. Tal vez esto le jugó en contra al equipo brasileño. Díganmelo ustedes en los comentarios. Yo creo que sí le pudo jugar en contra en algún momento del partido. Más allá de eso, creo que Palmeiras mereció un poco más. Y me refiero al marcador, me refiero a lo táctico y me refiero incluso al partido en sí. Palmeiras incluso mereció que el partido se definiera desde el punto penal porque la verdad chicos, el Chelsea fue bastante discreto, bastante modesto en este partido. Y es algo que me llama mucho la atención si se está tratando de que se está definiendo al mejor club del mundo. Se supone que tienes que demostrar un poquito más de superioridad, de supremacía pero en lo táctico el Chelsea fue muchísimo más pensante que realizador, por así decirlo. Mientras que el Palmeiras era todo lo contrario. Palmeiras apenas veía una pequeña ocasión y ya buscaba la manera de generar peligro en el área del Chelsea que por cierto en defensa también quedó bastante dispuesto sobre todo en el primer tiempo. Yo creo que al Palmeiras lo que le faltó fue aprovechar más ocasiones de peligro. Fue algo permisivo ante el Chelsea en lo que respectó sobre todo el primer tiempo que creo que fue uno de los mejores momentos del partido del Palmeiras en lo táctico neutralizando al Chelsea, defendiendo bastante bien y dejando expuesta la defensa del Chelsea pero no se pudieron adelantar en ese momento. Si el Palmeiras hubiese aprovechado alguna ocasión o generado algo un poco más claro en un primer tiempo quizás la historia fuese distinta. Pero qué interesante es que el Palmeiras, al menos en los últimos años, en esta final me parece el equipo o uno de los equipos de Colmebol que mejor rindió en el terreno de juego ante el rival europeo. Quizás también me llamó el doble de la atención por el papel que hizo hace un año que no fue nada bueno y que este año para mí sin dudas es totalmente distinto y es muchísimo mejor. Quiero felicitar a la gran hinchada, la torcida de Palmeiras, la torcida de Verdao por esta grandiosa participación en el Mundial de Clubes. La verdad que me gustó bastante. Creo que se reivindican de lo que pasó hace un año. Nada que ver ese equipo con el equipo de este año. Y eso me gustó bastante. Creo que demostraron muchísimo criterio y la personalidad adecuada para afrontar estos partidos. Les faltó un poco más en el ataque para sentenciar el final. Pero yo espero que el próximo equipo sudamericano que nos represente en la Copa Libertadores de América pueda depender de este factor y mejorar la participación y salir campeón porque ya es hora. Más allá de eso, felicidades al Palmeiras por una muy buena representación de Sudamérica y a toda su hinchada que de verdad debe sentirse orgullosa del equipo que ha representado a todo el continente. ¿Y ustedes qué opinan chicos? ¿Creen que el Palmeiras mereció más o creen que el Chelsea pudo haber sentenciado el partido antes? ¿Les parece que el Chelsea, el ahora campeón del mundo, fue amplio o superior a su contraparte sudamericano? ¿Qué les pareció la final? Déjenmelo por acá en los comentarios. Si no te suscribiste cuando te lo mencioné al principio del video, puedes hacerlo en este momento, por supuesto que sí. Y darle me gusta también a este video si te ha gustado, por supuesto. Estoy pensando hacer también un video chicos con respecto a las grandísimas diferencias del fútbol sudamericano y también del fútbol europeo porque hay muchísimas razones por las cuales ya van 10 años y ningún club sudamericano logra ganar el mundial de clubes. No es coincidencia, realmente hay muchísimos factores que están influyendo y creo que voy a hacer muy pronto un video sobre ello. De todas formas, me pueden dejar en los comentarios cualquier idea de videos si ustedes prefieran. Yo soy Estefania Álvarez, acá abajo están mis redes sociales donde todos ustedes son bienvenidos, por supuesto. Y nos vemos por acá en mi canal en un próximo video. Un fuerte abrazo de gol para todos, cuídense muchísimo. Chao, chao.